El Caballero Rojo, Martín Caradajean, el Indio Comanche y todos los ídolos de la lucha encontralos en Cuadrilátero Cach, donde el Cach vive. ¡Ya! 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 ¡A Vitamin 2005! Y bueno tuvo un rapepero en una lucha, ¿no? Y fue bien atendido por él. ¡Hey, no! ¡No pog燦ES! ¡Lo mozwifeé se cortó la bala! ¡No puedo hablar, no pazar la bala! ¡No fand USMIRE! ¡Estos degradidos! ¡En su casa, ¡no! ¡Por tablet, potable! Para Cristo Chessy Para un recuerdo inolvidable de esta noche de los luchadores Sigue Claudio, por favor Sigue Claudio, por favor Sigue Claudio, por favor Otra de las figuras reconocidas en el ambiente del CAC Va a recibir esta distinción Elio Bordón, el Pampa El señor Moyano va a hacer entrega este recuerdo de esta noche Al señor Germán Arancini, amistad Chile ¡Vamos! 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 Queridos amigos y compañeros Primero quiero felicitar al compañero Capanga Y al otro compañero Yarriza por esta gran labor que están haciendo Para traernos este recuerdo de tantos años Hace 30 años que yo llego a este maravilloso país A esta tierra sagrada Me he quedado He hecho todo Mi profesión acá Y hace 30 años atrás Me recibía Nada menos que el Mister Argentina 1961 Moyano Y hoy Y hoy como hermanos Chigre y Argentina Gracias Los domingos a las 13 horas por Canal 2 Comando Algoina Verde Recibe esta distinción Se toca recibir la distinción A quien ha sido durante 13 años Campeón argentino de físico-culturismo Y su nombre es Lo sabemos Piñeiro Ernesto Piñeiro A una de las figuras Más relevantes De titanes en la vida Marco Brando Gracias Gracias ¡Gracias! Y es el turno ahora de recibir este recuerdo para Rudo Valdés. ¡Gracias! Ahora vamos a hacer una entrega, si es tan amable. Los viernes nos llegaron a ir. Se ha llegado a tener una importancia vital en el espectáculo de toda la República de Argentina y de toda Sudamérica. Queremos recordar a quienes realmente han sido los pilares. Han sido los ejemplos a seguir, quienes todos conocemos y todos respetamos y todos queremos. Queremos entonces entregar la distinción, que es una plaqueta, por 50 años de profesionalismo, 50 años de actuación en el caso. ¡A William Boo! ¡A William Boo! Tito Copa va a entregar esta distinción. Tito Copa entregando esta distinción al señor William Boo por los 50 años con el caso. ¡A disturbios! ¡A chilieren! ¡A elevator! ¡A constraint! ¿A después nos devuelven? ¡Aquí, les gu experto al fence de ganar otros! ¡No cambia por la máquina de ¿cautés después? ¡Después tenemos un buen rumbo! ¡Awol, no! ¡太 bien! que propuso la agrupación Amigos del Cache yo antes de que mi compañero de labor, Claudio Ríos siga nombrando quienes van a recibir esta plaqueta por los 50 años del Cache, quisiera primero mencionar a quien va a entregar mejor dicho quien va a entregar, pedimos por favor a Marco Brando que se acerque para hacer entrega de otra plaqueta que se haga una caída una bolita tiene que meter la palza adentro seguramente dice que se mete la palza adentro seguramente va a tener que meter la palza adentro lo vamos a jugar la tiene que devolver la lobo a la mano a Michael Lire por favor, amistáculo Oscar González con mucho honor también por sus 50 años en el espectáculo a Elías remorero ¡El Indio con Ángel! ¡Aplausos! 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 ¿Café? Está bien, entonces vamos a entregar, señores y señores, un abrazo de estos acuerdos. Claudio Romano. Mario. La agrupación Amigos del Castro. ¿Todo bien? Se ve más ahora. El señor Rego. No importa la importancia del Roque de la Méndez. Antes del esquinare. El señor Rego. Quiero que todas el roque de la Vila. Como «Paparecita», ¿eh? Se ve menos. Tiene que irme a la vila. Ponderano. Se ve menos. Lo que pasa es que si debいas a dar. No, es que se ve menos. No, es que no me escuché. No. No, no, no. Se ven, no. No, no. No, no, no. Dos, no. Sí, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!